¡Mulata! Según los principios de la evolución venimos del mono Vaya aberración Pasa con el Darwin está toda la laza si el hombre viene de la patata Pasa con el Darwin está toda la laza si el hombre viene de la patata Esta teoría es incuestionable lo de la patata es un hecho palpable como la patata del polvo nacemos y a él regresamos siempre que podemos La piel se le arruga al tubérculo viejo También con los años nos cuelga el pellejo Y cuando se arruga resulta fatal que ya no lo arregla ni el jerobital Pasa con el Darwin está toda la laza si el hombre viene de la patata Pasa con el Darwin pasa con el Darwin está toda la laza si el hombre viene de la patata Patatín, patatán, patatán, patatón, patatín, patatán Lo de la patata Lo de la patata ha sido sin duda una materia muy peleadura Patatín, patatán, patatán, patatón, patatín, patatán Cuando a Dani y Eva metieron la pata no fue la manzana que fue la patata Patatín, patatán, patatán, patatón, patatín, patatán Coge una patata y con suavidad mírala a los ojos y dile Mamá Pues cuando comemos patata estopada es un parricidio y una gamberrada y es tan sabrosona en todo momento la fécula siempre es un gran alimento y el cura al morirte te dice también In fécula féculorum Amén Pasa con el darbita toda la laza Si el hombre viene en la patata Pasa con el darbita toda la laza ¡Ay, qué rica estás, patatín, patatán!